En Bogotá, Luis Carlos González, adelante con la educación Para Camila Alejandra Narváez y Laura Valentina Ruñoz, mis amores Y yo te llamo, yo te escribo, yo te pienso a toda hora Tú sabes cuánto he sufrido, pero Dios no me abandona Tú sabes cuánto he sufrido, pero Dios no me abandona Bájate de esa nube, corazón, piénsalo bien Ya basta de erudirme, ven acá, vamos a hablar He cometido faltas muchas veces, también sé Mira cómo he cambiado, no soy él, mismo de ayer Si yo jamás pensé que esto sería así, siempre quise darte de mí lo mejor Hoy reconozco que fui yo el que fallé, el culpable de toda esta situación Hoy reconozco que fui yo el que fallé, el culpable de toda esta situación Bájate de esa nube y deja ya el resentimiento Mira que soy humano y por lo tanto también siento Déjate de ese orgullo y junto a mí pisa la tierra Mira que en este mundo como yo no hay quien te quiera Bájate de esa nube, mi amor Bájate de esa nube, mi reina Hoy te ruego Hoy te pido, te suplico que me creas Por lo nuestro, por mis hijos, que se acaben las peleas Por lo nuestro, por tus hijos, que se acaben las peleas Saca de tu cabeza lo malo que de mí tienes Recuerda esos momentos que fui primero en tu vida He comprendido que un homo como humano tiene fallas Mi amor te necesito, yo te ruego no te vayas Si yo jamás pensé que esto sería así Siempre quise darte de mí lo mejor Perdóname las faltas que cometí Cristo estando en la cruz concedió el perdón Bájate de esa nube y deja ya el resentimiento Mira que soy humano y por lo tanto también siento Déjate de ese orgullo y junto a mí pisa la tierra Mira que en este mundo como yo No hay quien te quiera Bájate de esa nube mi amor Bájate de esa nube mi reina Bájate de esa nube corazón Bájate de esa nube mi reina Bájate de esa nube mi amor Bájate de esa nube mi reina Por favor te pido, te me perdones Mira que como yo no hay quien te quiera Bájate de esa nube mi reina Bájate de esa nube mi reina